No esperaba este efecto Forma audaz, qué impresión No es simétrico, perfecto, es único ¿Quién sabrá si es inspiración? Ven aquí, ven aquí Bien dicho, ven aquí, ven aquí ¿Qué hubo? Ven aquí, ven aquí Pues ya Ven aquí, ven aquí Mis brazos brotan rosas Flor de mayo por el patio Mis poses muestro hermosas La mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que en mí va a surgir, nadie va a impedir Un huracán de jacarandas Voy a subir, sí, y enredar Suena bien Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión Será inspiración, una magnífica rocío de sol Pero es carnívora, será con precaución Yo quiero emocionarme con mi versión No basta ser bella, hoy descubriré quién soy Tus ojos se abren al fin de este sueño Podrás despertar de ser original Solo he visto tus flores brotar Pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo y alcanza el sol Un huracán de jacarandas Se puede subir, sí, y enredar ¿Qué es eso? Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión ¿Qué más? ¿Qué más? Irremediablemente aquí viviendo ahora en el momento Tiempo es momento Lo que yo haría al comprender que quiero ser imperfecta Pero así estaré bien En un mundo venga a ver Descubro nuevas refrirás Qué locura Con tu surgir Surgir Pasen más Caminar Con claridad te abrió el camino Y tú me has dado Dirección Será inspiración De determinación Será inspiración Tu nueva creación Será inspiración